¿Has visto el vídeo? ¿Cuál? El de Dean Donson Que sale un muchacho vestido así ¿Has visto el videoclip? Que luego sale... Porque lleva 5 años ya ¿Has visto el videoclip porque lleva ya 5 años? La canción ¿Has visto el videoclip? ¿Has visto los tíos de un muchacho vestido así? Es que salen las chicas así en el videoclip, ¿sabes? Que luego sale... You kiss me ¡Pedazo de porra!